¡Buen día! ¡Buen día para todos! ¡Feliz lunes! Y se los digo así, pero con esta felicidad porque... Es más, la campera me pesa ahora. Estoy pensando que por qué no me la saqué. Porque acá al solcito, y César me hace sí, César Otaño, como dice... Bueno, en fin, ya me conocen. Prefiero pasar un poquito de calor y no frío, pero la mañana está hermosa con los últimos solcitos del verano. En un marzo que tiene también una sorpresa. Aquí en la explanada de la Intendencia de Montevideo, como ustedes lo saben, en el contexto del Mes de la Mujer, que se celebra todo marzo, hay diferentes actividades. Esta es una de ellas. Se trata de una feria de emprendedoras mujeres que en este momento se está armando porque comienza hoy lunes y se va a extender hasta el 18 de marzo de 10 a 18 horas. Es la séptima edición de la Feria de Emprendimientos Liderados por Mujeres. Este año están participando 36 y, como les decía, recién se está armando, pero ya las ven a todas preparando cada detalle con mucha expectativa porque la mayoría de los emprendimientos que participan son liderados por mujeres que reciben un apoyo en su desarrollo de la Intendencia de Montevideo a través de las convocatorias Fortalecidas Crece y Emprende y también de la División de Asesoría para la Igualdad de Género y la Unidad MIPES del Departamento de Desarrollo Económico, por lo cual detrás hay un crecimiento, un aprendizaje que hace que esta experiencia sea una oportunidad divina. Acá nos está sonriendo una señora que recién está armando todo. ¿Cuál es su nombre? Alicia Cejas. Encantada. ¿Llegamos recién? Este es Rosbartán, Rosse Bertín. Bien, ¿cómo viven esta experiencia, esta oportunidad de poder exponer su trabajo? La verdad que es una gran oportunidad poder comercializar acá, es un punto muy lindo, lo platea la Intendencia, así que esperamos tener una linda semana. Hablábamos del apoyo que reciben antes, de todo el trabajo que se hace en cuanto a aprendizaje, ¿qué ha significado eso para vos y para tu emprendimiento? Bueno, es un valor importante, un valor agregado al emprendimiento, porque nos capacitan en diferentes áreas de comercialización, así que todos para progresar con nuestro emprendimiento. Muchísimas gracias, mucha suerte. Y bueno, el deseo por supuesto de que sean muchos quienes se acerquen para apoyar. Miren las bellezas que tenemos por acá, uno no sabe con qué quedarse. ¿Cómo es tu nombre? Milena. Bueno, ¿tu trabajo los hacemos mismas? Sí, 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 armo todo yo, los collares, las caravanas también. ¿Qué materiales son? Es alpaca y guampa, alpaca y nácar, estos son piedras naturales, y acá también es nácar, más que nada nácar y guampa. ¿El trabajo lo aprendiste sola o fue que aprendiste en la Intendencia? La Intendencia más bien o con estos cursos fue la parte más administrativa, ¿no? Sí, la parte más económica, vamos a decir, sí. Pero el trabajo sí lo aprendí sola. Es una maravilla, ¿cuánto tiempo hace que estás trabajando con el nácar? En marzo una vez. ¿Nada más? No, es una fenómena, divino todo, realmente felicitaciones. Gracias. Vamos a seguir conociendo por acá, viendo diferentes emprendimientos. A ver, ¿a quién tenemos por acá? Hola, un gusto. Hola, buenas tardes. Ah, bien, ¿tu nombre? Laura Rodríguez. ¿Son madre e hija? Sí. Son igualitas, me pareció, marca de fábrica, parecen hermanas las dos. Gracias. Epan. Bueno, contanos, ¿qué tienen por acá? Bueno, yo me dedico a hacer todos artículos de cuero, tanto monederos, cintos, carteras, platos con madera y cuero, mate. ¡Ay, tienen un mate de stitch! No puedo creer. ¿Lo pintaste vos? Sí, porque yo pinto los mates, cualquiera de estos, los pinté yo. Bueno, vamos a hacer un club de fans a stitch, dale. Dale. Bueno, qué espaldarazo, ¿no?, para ustedes tener este lugar. Sí, 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 no, o sea, sin duda alguna es un punto donde nos hace más visibilidad, ¿no? Claro. Y bueno, de acá, entregan todas tarjetas y todo eso, uno puede también tener más clientes, captar más clientes. Claro. Y está, así que bueno, está bueno el punto, ¿no? Y para que todo el mundo nos vea, que vamos a estar de lunes a viernes, de 10 a 18. Perfecto, hasta el 18. Hasta el 18. Sí, sí, sí. Todos invitados, seguimos caminando por acá. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Valentina. Acá te vemos abriendo la portera. Abriendo la portera recién. ¿Qué trajiste? Bueno, yo tengo un emprendimiento textil, donde tengo bolsos y carteras de tela, necesers y bolsitas de semillas aromatizadas. ¿Cuánto tiempo hace que trabajás con esto? Hace dos años, empecé en plena pandemia. ¿Fue por la pandemia que decidiste arrancar? Por la pandemia, sí, sí, sí. ¿Y hoy por hoy qué decís? ¿Volverías a tu vida anterior o encontraste...? No, me encanta esto que hago. Me siento muy contenta de poder hacer algo con mis propias manos y que se pueda vender y que a la gente le guste. Terminó siendo una oportunidad, ¿no? En el medio de tanta cosa oscura. Exacto, sí, sí. Tenía que hacer algo con lo que había estudiado y bueno, empecé este emprendimiento y estoy muy contenta. ¿Qué le decís a otras mujeres que no se animan a dar el paso y alargarse a hacer algo que les gusta, como es tu caso? Bueno, no, que se animen. Es difícil, pero hay mucho apoyo de la Intendencia. Por ejemplo, me apoyó muchísimo para comenzar mi emprendimiento. Y bueno, hay otras instituciones que también te dan una mano para comenzar. divino. Muchísimas gracias. Bueno, acá les hicimos apenas un repasito de todo lo que se va a poder ver en esta feria, que como les decíamos, son más de 36 emprendedoras que van a estar exponiendo de 10 a 18 horas y hasta el 18. Así que una forma excelente de encontrar bellezas y apoyar el trabajo uruguayo y de uruguayas que tanto se lo merecen. Esperemos les haya gustado la propuesta, que la acompañen y si les parece en la mañana en casa, nos vamos con la primera entrevista.